Hola muy buena gente que tal como están acá el DJ bueno en el día de hoy continuamos con las cosas las misiones como le quieran decir de esta versión 4.3 y la verdad que perdón no me puedo hacer esto seriamente con esta cosa rara pero bueno nada vamos a hacer lo que es la misión adiós hotel adiós es básicamente de acá de la nueva versión de esta 2.3 así que dicho esto spoilers esto esta misión la han luego de completar todo lo que es la historia principal o sea les voy a dejar por las dudas por si no lo vieron el final de colon y penal en la descripción pero si ven en esta misión avisados están así que spoilers se van a llevar en todo caso así que nada dicho esto acabo de completar todo lo que es el universo símbolo nuevo por eso estoy en este lugar tan largo que al que le interese también se lo dejaré por ahí ahora sí vamos a venir por acá a lo que es el hotel que ya es como una despedida básicamente quiero creer de lo que es el colon y penal de por sí así que no sé imagino que no sé si durará mucho o poco o cuándo pero es como una de estas misiones ya como para completar si se puede decir así así que nada vamos a ver igualmente la vamos a completar sin ningún problema más que nada porque como que no veníamos haciendo muchas misiones de este estilo se puede decir y nada me pinto ok aparte de hoy seré yo que manda en este hotel bueno digamos ok vamos a ver qué es lo que vamos a hacer ahí 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 miedo me da bueno básicamente porque somos como accionistas ahora por así decirlo o sea qué es eso sabes quién soy efectivamente te preguntaré no sabes que soy me está presentado por eso no para 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 cálmate maestro ahora yo soy el jefe de vestibular y no bueno vamos a ver no me convence mucho la otra así que no sé mi más honesta reacción dos puntos xd o sea a ver no funciona así la cosa digamos pero bueno acá me tengo que esperar de sacar esto cuando salen las cosas así porque muchas veces nada pero no es que la miel relativamente me da importante pero bueno por la voz como que me olvido de eso cuando quiere hasta hablando ahora que apareció amiga el señor está es así Tiene sentido La bala que tiene sentido De J, vamos a hacer lo más serio posible porque no va mucho, hay veces que tipo, el personaje digo soy yo, soy yo, pero son cosas que claramente no haría, pero qué sé yo, o sea, me da mucha gracia Ok, de J y suelta solo esa característica, sale el vestíbulo del hotel, ajá ¿Qué haces? Se lía, si es la nada Ok Y quizá Bueno, ahí sale apresuradamente la relación del hotel en el Fantasia, el ritmo más rápido de lo que el Ojo Humano, bueno, perfecto No, ahora todo el vestíbulo es mío, ¿por qué se puso así serio de la nada, no? Me preparé antes de comenzar a trabajar oficialmente, ¿por dónde podría empezar? Un terminal autosuicio, eso no servirá, tengo que encontrar el manera de deshacerme de eso Bueno, vamos a sabotear todo el hotel, básicamente ¿Por qué no? Fuera, teniendo en cuenta su terminal autosuicio está en el hotel en el Fantasia Ahora a los huéspedes les resulta muy conveniente hacer los servicios de la gestión de la entrada de salida y de noción de la sola herramienta Pero para ti es una máquina, entonces que robó un reales oportunidades laborales a los jóvenes y se destruyó por completo el encanto humano de la industria de servicios Cuidado, nos estamos preocupando por la capacidad de pérdida de personal Ok ¿En serio vamos a hacer esto? No, no, está muy cuerdo, no soy persona gay, sinceramente Mira, la comida de juego, o sea, yo no tengo mucho a ver con esto Yo estoy siendo lo más cuerdo posible para lo que se pueda hacer Ok No, tía libre para todos Me parece que no estamos obrando de la mejor manera Nos vamos a tener que autodespedir Che, pero esto no lo rompimos recién porque si hay gente acá, no sé Despierto, tenemos que funcionar la decepción, pará, ¿qué? Ahora de la nada Con orgullo, sí, así es Sí, así es Acá, tranquilo Soy espalda en cosas raras, te escucho No, gay Hola, yo te voy a cargo de las cosas Te daré el día libre De una Perfecto Todavía necesito que me des un favor A ver Para el que no parezca el mostrador de estimaciones Algunos globos poderosco como decoración Ok Bueno, te estás complicando mucho, compañero Te voy a decir que no Si, es un Bueno Uy, está todo bugeado esto Ando el son Creo que no, suena de feliz alma Así, de una Literal, de una Super XD Muy bien Y en tus pies ¿Cómo vamos con eso? O sea, es una lástima Nunca aprendiste a hacer Una logra de celular ¿Cómo? Nada Genial La carga de gratis Felizarme Hay un privilegio especial Solo es Jorge Que tú lo puedes disfrutar Todo debería estar listo A trabajar Quiero ver Qué clase de huéspedes Me quedan en este hotel Te vas a quedar de trabajo Pero un montón, compañero Sin necesidad alguna O sea Era todo muy simple No sé De la nada Ok Empezar a trabajar Como jefe del vestibulo Muy bien La expresión de la televisión Que generalmente Lo puedo adelantar En el lujoso Pero Ok Ponte a trabajar Listo Ok Espera que llegue El siguiente huésped Lo esperemos Si es que viene alguien ¿No? Mirá ¿Tiene una reserva? Es su verdadero nombre ¿Puedo repetirlo? ¿Press Tomorrow? 59 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hacemos? Estoy tratando de hacer lo más serio posible esto y es imposible realmente. No sé. ¿Pero quién viene? ¿A qué otra persona? No entiendo nada. Ok esto funciona fatal. Así mismo se da la bueno banco qué sé yo. O esto va a salir fatal. Si desaparezco por un momento esto va a ser una catomba. Ah. La verdad no. ¿Qué onda? Así es. ¿Eres un pistolero esparto? La verdad tiene sentido. ¿Ven lo que dice? O sea esto. Pero no puedo no decir la bala yo soy el jefe vaquero. Es así. No puedo no decirle eso. La verdad. No le puedo no decir eso. Soy muy noble. No esperaba escuchar ese punto de vista. Tenemos el jefe. Ok. Un beso. Gracias. ¿A qué te lo verás con noble objetivo? ¿No será la persona que recién dejamos entrar? Digo, no sé. Gracias. 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 Esta es mi casa, colecte un lugar colecte, perfecto. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira. Cuidado, no es mala. A ver. ¿Por qué no, no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, ¿y ahora qué no? ¡Gracias! Ok, conseguimos que se pelea una cegla, nada, ok Intentarle hacer algo en vano, acá se quedó el conte viviéndonos como mierda ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! De la nada, ese polio de nato ¡Gracias! Me dejé a JADE de la nada acá Para arreglar un poco el tema, imagina veo Sigue riendo el drama Ok Mira Buena idea, ya fue Ok Vamos a sacarle una foto acá con los pibes No, no sé Mirá acá con el Conti, quiero estar con el Conti No, ahí No, pero No, para, para, para Para, 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 para Ahí Acá estoy De la nada parecí Pero no me dejan Ahí Pimba Soy la banda cuando No creo Sinceramente no creo, pero bueno Hasta luego ¿Cómo se van acá? Estos muchachos de la corporación Ah, ya está mal todo Acá feliz alma A ver qué pasa Ay, no pasó nada Parece ser Mirá ¿Qué hace la King We? ¿Estás segura de que deberías estar aquí? De la nada, ¿no? No, para ¿Por qué la estamos, chate? Para Eh ¿Viste a que le da para la camarada por la ciudad? ¿Por qué le preguntaba, no? Qué sé yo Toda era su motivo, bro Te invitaron ¿Quién? ¿Quién? Ah, vale Invitación ¿Saben que esto es una troleada? ¿Qué le hicieron? ¿Saben que esto es la mítica de... No sé No sé De... De... ¿Sos el visitante tanto? Reclamar, no sé ¿Tú twice? Por una cosa así Tiene pinta, ¿no? Todo esto es muy raro La verdad Bueno Ok Digamos Ya está muy peor esta misión, ¿eh? No me esperaba nada Pero es una locura Eh... ¿Y si pierdes? Bueno Bueno La verdad, ¿no? No, nunca Ah, no pasa nada más que esperar el gozo Aparece Loven Vamos a hablar con Loven No, no pasa nada No, no pasa nada más que esperar el gozo Alright, Loven Ahí ¡Vamos! 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 No estaría mal que vaya haciendo sub, diría, me parece a mí. Esa sí. No fuimos a ningún otro mapa por ahora. Imagínate si esta misión la hago dentro de dos años, hará más cosas, no sé. Quizás. Quizás no. Probablemente no. No lo sé. Yo me voy a caerlo, soy muy bueno, ok. Esto es medio raro, porque tipo, no estamos, pero estamos. O sea, salimos acá de la nada. Acá una foto con Lobby, casual. No sé. Imagino que sí. ¿Qué sé yo? ¿Mensaje de la game, güey? ¡Uff! ¿Qué pasa? Para el listo es todo tan rápido. Pobre la game, güey. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? No, bueno. Y ahora vamos a estar acá. Bueno, esto se bugó un montón. ¿Qué le pasó a la game, güey? Aquí está mi habitación. Ah, no. Me tengo que meter en el coso. Vamos. Bueno, vamos a ello. Igual, si está en el coso, es un poco raro. O sea, no te debería poder mandar mensajes. No sé cómo funciona esto, la verdad. Ahora, pensando. Porque está soñando. Es como... ¿Qué sé yo? No sé. Bueno. A ver. ¿Qué pasó ahora? ¿Mensaje de la game, güey? No tengo que operar contra un jefe de nada. No tengo que venir por acá. ¿Qué? No tengo que ver. No tengo que ver. No tengo que ver tiene nada. ¿Qué? No tengo que ver. ¿Qué? La bad? No tengo que ver. Es que es algo ¡Suscríbete! Amén. 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 Muy random esto. O sea, es como de la nada tipo ser una... O sea, el efecto mariposa increíble de cómo pasar a ser accionista a que Kinkue haya sido secuestrada por un grupo de enanos no tiene ningún tipo de sentido como llamas a esto. O sea, sí. Eh... Podemos ser Hanu. Ok. Puedo hablar con el tipo este. Si pego la vuelta así... No, no me dejan. No, por mucho lo intenté no me dejan. Ok, meto el transforme de Hanu. ¿Y ahora qué? ¿Por qué simplemente no pasamos sin más? A ver si puedo hablar. A ver si puedo hablar. No fue la mejor idea la verdad pero bueno. No fue la mejor idea la verdad pero bueno. Me parece que no he entendido. Me parece que no he entendido. Sinceramente. A ver. Actual como si es Juanaja de Celestial. Se siente en el suelo con las perlas brusadas y meto en la cara con la rotación de Kinkue. Pero bueno, ok. No, bueno. ¿Quién cuede? Está bien un cumpleaños también. O sea, nosotros tampoco te rindes. Tenemos que... Contactar. O sea. Es muy random el escenario de tener que... Contactar ahora a Botil. Tres tesoros. Un poco... Interesante el nombre del grupo. A Botil Argenti. Corte para... Recuerde para rescatarle unos enanos a... A... A la Kinkue. La mía también es nuestra mía. Qué grande la gente. Todo ahí. Vamos a esperar acá ahora mucho. ¿Por qué no directamente aparecemos? No sé. A todo esto nosotros. Nos fuimos de la recepción. Quién... Y quién está... Llevando a cabo la... Los ingresos... Y salidas del hotel, ¿no? O sea, como que... ¿Cuánto estamos tardando acá? Qué sé yo. Por allá no los pibes. O sea. Esto es muy random. Realmente esto es muy random. Créanme. Pero... P game... Lo sé. Cómo. Quío. Y entender. Cómo. esta misión me encanta no tiene ningún tipo de sentido no tiene ningún tipo de sentido pero está súper bien estaría lo mejor ahora seré tipo que nos pongan tipo contra un jefe una cosa así jugando con 5 un bote el argente y yo era increíble no tener ningún tipo de sentido me encantaría y y Amén. 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 Vamos a pelear. Bueno. Que increíble. No lo puedo creer. A ver, que equipo tendremos? Tengo mi equipo original? Si tengo mi equipo original. Me siento decepcionado, realmente. Bueno. A pelear, 100 más. Que locura. Me están cantando esta bife. No tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Dejo así. De la chorón. Ok. Perfecto. Ok. Perfecto. Ok. 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 No sé ni cómo reaccionar ante tal momento, sinceramente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres decir algo más? No se imagina, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y esto se termina acá, ¿verdad? ¿Dónde está? 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 Hicimos cosas igual... Bueno, vamos a buscar acá a esta persona, a ver si la podemos encontrar. Acá, fiestera. Acá, fiestera. Acá, fiestera. Acá, fiestera. De una, no sé ni cómo se juega. Bueno. Bien. Ok, ganamos todo. No, literal. De estas terciarias incluso, pero fue increíble. Digo, en serio, tenés que cerrar el estadio y los genios hacen eso. Gente, no sé ni cuánto duró. Ni me importa. O sea, si hubiera durado 10 horas esta misión y hubiera sido así chistosa toda, perfecto. Perfecto. Pero bueno, por acá esta misión, una locura. Una locura sin sentido completamente. Inesperado completamente. La persona que hizo esta misión, la que la ideó, la que lo craneó. O sea, se merece el cielo, ciertamente. Así que nada, gente. Suscríbanse. Porque el verdadero día me ayuda muchísimo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya salido. Nos vemos en otra. Muchas gracias por todo. Será hasta la siguiente. Y adiós.